16 de octubre, 2018 Morelos habla aumentar tamaño de texto conoce el fantástico significado de tu nombre, en alguna ocasión pensaste que vuestro nombre podría expresar los rasgos de personalidad, aunque te parezca sorprendente, para muchas personas ello es así, en el artículo de hoy sabráis un poco acerca de este tema, tu personalidad con el nombre en primer lugar es bueno saber si tu nombre es corto, mediano o largo, el nombre es corto si lo conforman 5 o menos letras, el nombre es mediano si tiene entre 5 a 8 letras, por último sería largo si tiene más de 8 letras, es bueno tener en cuenta que si vuestro nombre es corto el rasgo en la personalidad que describirás sería muy marcado en ti, si el nombre es mediano ese rasgo es un buen balance, y si es largo el rasgo ocupa una pequeña parte en vuestra personalidad, nombres más comunes en el mundo empezamos con Latinoamérico, en el cual parece que nombres como Juan, Miguel, Luis y Agustín serían los más comunes en esa región en Norteamérica los nombres William, Lian, James Alexander, en Europa los nombres más cotidianos como en el continente africano, Mohammed parece ser el más común en el continente asiático Alexander es el más predominante de Rusia, seguido de Wei en China, en Oceanía Jack, William, Oliver son los más comunes, para buscar su significado a fondo puedes entrar a www.susignificadosdenombre.com significados de algunos nombres populares seguro que te has preguntado si tu nombre es común, pues bien, para tu fortuna ya existen mapas con nombres más comunes en todos los países, a continuación te presentamos algunos Adriana, nombre con origen griego, significa la que viene en el mar las chicas que se llaman de esta manera se reservan y distantes con el inicio, pero, con el tiempo revelan esencia dulce, y se convierten como apoyo sin condicional para todos que la rodean Alejandra, tiene origen griego la cual significa la que protege el hombre ellas pueden destacar por ser mujeres, independientes, fuertes y las cuales no necesitan de nadie para salir adelante, Axel, significa el padre de la paz y estos tienen una enorme energía, este nombre se puede relacionar con curiosidades y ganas para investigar tales chicos son muy creativos, alegres y bastante positivos, Carlos, tiene como significado el hombre que es libre y se vincula con varones maduros, cariñosos, sensatos y protectores Daniela, sé conocer por tener un origen bíblico significa Dios es mi juez, este presenta aquellas mujeres soñadoras, justas las cuales siempre buscan la paz y el bien, Diego, significa sabio instruido este se asocia con hombres de personalidad tranquila, pero, emotiva estos son de gran sensibilidad y aman el estar en contactos con bellezas y naturaleza, Eduardo, este quisiera decir el hombre que protege las riquezas, el mismo representa a chicos con ambición, orgullosos y los cuales buscan dejar o ellas en el mundo pues, se conocen por ser verdaderamente inteligentes, auténticos y creativos Emiliano, este es un nombre con origen latín que tiene como significado rival aunque, este puede describir hombres con carácter fuerte, pero a la vez gentil y trabajadores los cuales conservan siempre buenas amistades, Esteban, este tiene como significado victorioso el mismo se asocia con hombres seguros, cariñosos y sociables los cuales siempre consiguen lo que quieren, Fernanda, tiene como significado de mujer atrevida y describe con perfección esas chicas atractivas, irresistibles y con grandes carismas, pero, cuya belleza no opaca las grandiosas ideas, Karen, esta es una manera danesa de Catalina y tiene como significado de joven, inocente y casta, a tales mujeres se les caracteriza por ser chicas tímidas, selectivas y en ciertas ocasiones un poco ingenuas, la Carla, una mujer con fortalezas, este describe a chicas exigentes, perfeccionistas y con opiniones directas, aunque, ellas le temen un poco la soledad, Michelle, describe perfectamente a persona fiel, sencilla, comprometida y un poco tímida, Natalia, por general describe a mujeres aventureras, ambiciosas, y responsables, las cuales aprovechan al máximo cada oportunidad que les daría la vida, finalmente, te hemos dejado un artículo hablando un poco de los curiosos significados que tienen los nombres a las diversas personalidades que se la han asociado durante años, si te ha interesado no olvides compartir este breve artículo a tus amigos y familiares, visite 16 times, 23 visits today.